Noticias de este día 6 de mayo, situación catastrófica por inundaciones en la provincia de Kibu, en la zona sur de República del Congo. Ha dejado más de 200 muertos. La situación es extrema con lo que se vive en estas zonas. Las inundaciones repentinas llegaron en la República Democrática del Congo y ha provocado un deslave tremendo. Han colapsado viviendas, desbordamiento de los ríos. El gobernador está preocupado y sigue buscando a las personas desaparecidas con el grupo de rescate. Las inundaciones ocurrieron en el territorio de Kalee, en la provincia de Kibu del Sur. Ha inundado varias áreas. Algunos sobrevivientes han logrado salir. La gente está durmiendo a la intemperie. Es una situación trágica y es terrible lo que se está viviendo en el lugar. Se están sacando una gran cantidad de cadáveres cubiertos por el barro. Escuelas, hospitales destruidos. Ha sido tremendo y todo ha sido arrasado en esta zona. Además, existen varias viviendas que aún están en peligro. Más de 40 casas están corriendo riesgos. Las familias están preocupadas. 5.000 casas fueron destruidas en los últimos días. Por favor, comparte esta información, recuerda suscribirte a nuestro canal y presionar la campanita para estar al día con todas las noticias acá en Kalee.